¿Qué fue lo más DIVAE que les pasó en un show, es eso? Leí. En el primer show de Jockey me acuerdo que yo agarraba cervezas de Sarruco para nosotros. ¿Qué robás? Yo me acuerdo que cuando empezamos nos fuimos a tocar el Pacaraí en un evento de metal. ¡Cierto! ¡Eso sí fue re WTF! Y nosotros cuando nosotros tocábamos reggae romántico. ¡Cierto! Y en la música... Y no sé, habían dos personas, pero es que buena onda. El dueño, el que hizo la fiesta, lo parece que no conocía. Me invitó. Fue muy random, tú. Ah, él sacó un peste. Eso fue muy random. Eso no se cuenta, pero ese robo. Yo tengo uno que nunca me olvidaré y yo creo que... O sea, legalmente no fue con gaja blanda, pero dijiste show, así que no entiendo. Sí. Y... Tipo, una vez nos fuimos a tocar allá en Thunberg. Y... Nuestras cosas se quedó así de... O sea, toda la tarde, noche, se quedó en otras cosas así debajo del aire libre y caía el sereno. Y nos fuimos a tocar eso a las 3 y los instrumentos falseaban toditos. Y el tecladista, cuando besó, estaba tocando y estaba tocando en otra nota y él no se escuchaba. Y le tiré un palillo. ¿En serio? Sí, pero porque él no me escuchaba y yo le estaba gritando, eh... Encima vos tenés dos palillos, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo hiciste? Y estaba tocando en otra nota. Y con su piel. Cuando hubo un corte, tipo, aprochí. Y terminó la gana. Del tiempo raíz, todo le agarró. Sí. Y ahí se desmayó. ¡Gracias! ¡Gracias!